Viernes espectacular de Arena México, este 23 de octubre en punto de las 20.30 horas. Porque los mejores luchadores solo los verás aquí en la Arena México. Estarán presentes Mephisto, Volador Junior, Rush, La Sombra, Máximo, Atlantis y por supuesto el alquimista de los cuadriláteros, Hechicero. No lo olviden, este viernes 23 de octubre a las 20.30 horas. Los espero en la Catedral de la Lucha Libre, Arena México.